¡Bien! 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 Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chocolito! ¡Big Sur! ¡Soldiers! ¡Pete! ¡Vamos! ¡un salón! ¡Vamos! ¡Al marco! ¡Mueble, mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! ¡Mueble, mueble! Dale, Lontano, dale. Pero primero el taqueador, el 17. Tiene que salir taqueador. Muy bien. El S. El S. El S. El S. El S. Gracias. 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 Gracias, Pedro. Vamos, eh? Viene acá. Viene acá. Viene acá el lado. Viene acá. Estamos acá. A Esteban. Viene acá. Viene acá. Viene, juega, juega. Juega, juega, juega. Viene, juega, juega, juega. ¡Mira! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! ¡Muy bien! Yo tengo varios de esos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.